Bueno, en este video Aquí tenemos configurado Presostato de la misma marca, misma serie Pero esta vez está configurado como Presostato de baja El Set Point Está configurado en 30 PSI Vamos a verlo 30 Y el diferencial en 20 Hemos cuadrado igual 4 etapas, como si fuésemos Trabajar con 4 compresores Por tanto, lo que va a suceder es que a medida Que hagamos presión Las salidas 1, 2, 3 y 4 Se irán Activando a los 35 40, 45 y 50 Y si va desactivando En orden inverso porque le hemos puesto Que vamos a hacer una activación lineal Entonces para ello Vamos a hacer el procedimiento Para que ustedes observen Como funciona Vamos a hacer una activación lineal 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 Allí Prácticamente estamos en 30 Vean que no se activa Y la primera activación Salida 1 va a los 35 Entonces vemos 35 Ahora a los 40 Al próximo a los 40 Y la próxima a los 50 Veanla allí Ahora vamos a hacer el proceso de despresurización Para que observen como se comporta Vean que vamos bajando El próximo 40 Hasta llegar a los 30 PCI Que es donde se activa la última salida Que es la 1 Exacto De esta forma opera El de baja presión En este caso Hemos configurado Al presóstato Para trabajar Con un solo compresor Por tanto El número de etapas Lo hemos configurado En 1 Lo cual significa Que ahora mismo Tenemos el setpoint en 30 Y el diferencial en 20 Entonces La activación de él Va a ser cuando Lleguemos A los 50 PCI Y se va a desactivar Cuando lleguemos a 30 Vamos a hacer este procedimiento Para que lo observen Vamos pasando A los 50 Y observen que Solamente Una sola salida Que se activa Ahora vamos a despresurizar Para que vean Que la salida Se activa Se desactiva Disculpen En los 30 PCI Veanlo Veanlo De esta forma Funciona Cuando trabaja Para un solo compresor De esta forma Los 50 puentes De esta forma Se activa Para que veanlo